Música Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a otro video más De venta de propiedades acá en El Salvador Y este día quiero compartirles una bonita propiedad Así que si les interesa quédense al final del video Y aquí nos encontramos en la parada de buses De la entrada a un lugar que se llama El Manguito Esta es la entrada principal al Manguito Miren cabal enfrente de esta llantería Sobre la calle que va de Amayo hacia Charatenango Por aquí pues es la entrada a la propiedad Que este día les quiero mostrar Así que pues es un terreno grande De cuatro manzanas de extensión Así que es un terreno bastante grande Miren esta es la entrada Para poder ingresar a la propiedad Ese muro pues es colindante Eso pues no es parte de la propiedad Para que tengan una idea más o menos como es Ahorita les voy a compartir unas imágenes con drone Y ahí les vamos a marcar Para que vean como es la ubicación de esta propiedad ¡Suscríbete al canal! 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 en llantería, hay hotel cerca, hay varios negocios que están construidos acá en esta zona, así que pues este terreno está bueno para una empresa, para hacer bodegas o para una ferretería o también para un proyecto de residencial o parcelación porque pues está bastante plano, aquí pues miren quedará bonita una lotificación para que la gente pues pueda comprar ahí su pedacito de terreno, así que pues esto es ya para visión del que quiera comprar y lo que quiera pues construir en toda esta propiedad también pues se podría usar para la ganadería para alguna persona pues que quiera hacer su rancho tener sus animales sembrar sus árboles frutales, de aquí pues estamos algo cerca de la zona del embalse en las imágenes del dron pues se alcanzaba a apreciar, estamos quizás como unos 800 metros de lo que es el embalse así que pues es una zona un poquito húmeda, donde pues se da diferentes tipos de árboles frutales el clima acá pues no es un clima así frío es un clima tropical, ni frío ni caliente, así que pues es un lugar agradable para poderse venir a construir acá en Chalatenango también quiero contarles que en esta zona el agua pues no está tan profunda hay personas que tienen pozos artesanales y pues la profundidad del agua está a unos 8, 10, 12 metros y pues miren allá se ven los carros que van hacia Chalatenango y aquí estamos prácticamente al centro de la propiedad hasta llegar a aquel muro miren, ahí se logra ver todo el cuadro como les digo pues es un cuadro bastante grande porque está totalmente plano y pues con una extensión de 4 manzanas ahí vamos caminando poquito a poquito hasta llegar a la esquina del lindero de la propiedad y desde acá miren como se ve de grande miren todo plano todo lo que alcanzan a apreciar adelantito de aquel árbol todo es parte de la propiedad hasta esa otra línea de árboles miren todo está totalmente plano y aquí llegamos ya miren hasta la esquina de la propiedad aquí pues hay un piñal esto pues llega hasta aquella esquina y desde acá vamos a tener una vista miren hasta aquella otra punta ya como les digo pues todo está bastante plano tal y cual como lo vieron en las imágenes del dron así que pues ahí está disponible para todos aquellos pues que quieran comprar una propiedad acá en Chalatenango esta es la oportunidad así que si usted está interesado en querer comprar aquí en pantalla les voy a dejar el número de contacto directamente de los dueños para que usted haga el negocio directamente aquí yo no soy intermediario yo nomás vengo a grabar y les comparto la información así que pues ahí queda el contacto de los dueños y en la descripción y el título de este video les dejamos toda la información en cuanto a números de contacto también y precios así que pues ahí pueden ver todo lo que ustedes quieran y pueden consultar a través de llamadas a través de whatsapp para que les brinden toda la información que ustedes necesiten saber acerca de esta propiedad otro dato bien importante es que el terreno está totalmente legalizado con sus escrituras en mano para que ustedes pues si llegan a comprarlo pues no tengan ningún problema en los trámites así que pues ahí les dejamos la información por si quieren comprar esta bonita propiedad nos vemos en el próximo video La verdad que es una propiedad grande, bonita, totalmente plana, cerca de la calle principal, así que pues si alguien está interesado ahí les dejamos el contacto, la información en el título y descripción de este vídeo y aquí vamos a finalizar gracias a todos los que nos contratan para grabar las propiedades y a los que ven nuestros vídeos, nos vemos hasta el próximo, saluditos y bendiciones para todos.